de la televisión y en este espacio que son 60 minutos muy bien aprovechados. Sé que serán los 60 minutos mejor aprovechados en ver televisión, televisión que le da un buen mensaje, que le da una enseñanza y que le da excelentes consejos acá en Mujeres del 2000. Y quiero compartir una frase que me llamó mucho la atención y dice así, escúchala, de aquí a un año desearás haber empezado hoy. Y sí, ¿cuántas veces decimos empiezo la dieta el lunes, empiezo a hacer ejercicio el lunes? Ah, no, no. A partir del próximo mes yo me alimento adecuadamente o voy y voy a la cita del médico que debo, al chequeo médico que tengo que hacer o voy a iniciar tal proyecto. Siempre postergando esa meta, ese sueño, esa inquietud, ese anhelo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta, ya pasó un año y habríamos dicho, ay, en un año, o empezamos el ahorro. Ah, no, a partir de tal fecha empiezo a ahorrar y ya en un año voy a tener tanto ahorrado. Pero realmente no lo iniciamos, sino que lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos. El tiempo es algo de las cosas que no se recuperan, no se devuelve. Y debemos de iniciar hoy ese sueño, ese proyecto, esa meta que tenemos, principalmente si es a largo plazo. No importa si es a corto, a mediano o a largo plazo. Lo importante es iniciarlo hoy. Y les dejo esto como inquietud y también como motivación para que convencen en su casa y en familia, junto a sus seres queridos. Y nos vamos a ir un momentito, pero a nuestro primer segmento, por supuesto, con manualidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Quilti y Bordado. Bueno, hoy vamos a hacer el detalle final del bolso que habíamos hecho con la pierna del pantalón de mezclilla. Pero como siempre, para comenzar a trabajar, vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. El detalle que vamos a hacer hoy es el que les dije que íbamos a hacer con un cepillo de acero para esas partes aquí alrededor del corazón totalmente queden desmechadas. Entonces, lo que hacemos es con mucho cuidado, sin lo más lejos de nuestros dedos, ¿verdad? Porque eso sí nos corta y bastante. Entonces, lo que hacemos es, ¿ves? Pasarlo bien duro hacia un lado, hacia otro. Y eso es cuestión de tiempo, ¿verdad? Lo hacen con bastante paciencia. Y ahí van saliendo. ¿Ves? Y vamos acomodando y vamos acomodando las mechillas de la tela. En el jeans es muy lindo porque como el jeans está hecho de varias tramas, entonces él se presta mucho para hacer este tipo de detalles. Bueno, voy a quitar esto de aquí para que comencemos a trabajar en nuestro proyecto ya del día del padre. Nuestro tradicional almohadón que tanto les gustan a nuestros papás y ya lo esperan, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene esto de britas? Entonces, en el original ustedes pueden ver que el almohadón que vamos a montar, ese café con blanco, es sobre un blog. Hace muchos días no trabajamos con los famosos blogs, ¿se acuerdan? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, necesitamos un cuadro de color claro y un cuadro de color oscuro de 10... Ah, bueno, ahí están, ¿lo vieron? Esas, también esas letras las vamos a abordar. Bueno, lo que necesitamos es un cuadro de color claro de 10 y medio y uno oscuro de 10 y medio, ¿verdad? Las letras las vamos a abordar cuando el almohadón esté relleno, pero por el momento esto es lo que más necesito que veamos. Para las señoras que nos están acompañando en estos primeros días de ellas, entonces les vamos a explicar. Para hacer este blog, lo que necesitamos es pasar una diagonal, marcar una diagonal de punta a punta y a cada lado de la diagonal vamos a marcar el cuarto de pulgada. Cuando ya tenemos esto así, entonces voy a retirar este, voy a poner este otro. Lo que hacemos es que, inclusive aquí se los traje hechos a mano para que también vean. Las señoras que me dicen que no saben coser a máquina o que no tienen máquina, no se preocupen. El quilting es un chineado, entre más cositas, a mano ustedes les hagan más lindo, más lindo queda también. Entonces, lo que hice fue que pasé la costura a cada lado de la diagonal que pinté. Cuando ya tengo esto terminado, ya sea con la ayuda de nuestra cúter circular, o en este caso que yo estoy pasándole la tijera porque estoy perfectamente segura de que esto está firme y que no se me van a mover las telas, entonces voy a abrir por la diagonal del centro. Esta técnica que estamos haciendo en quilting se llama técnica de pingüel, así se llama. Y de aquí parten montones de dibujos para que trabajemos. Siempre, de una vez, cuando abrimos este pingüel, de una vez ponemos la costura, el color oscuro que nos tape, la tela, o sea, la tela clara siempre va escondida hacia el lado oscuro. Esto es porque es un detallito, entonces si nos acostumbramos a trabajar en este orden, entonces cuando vamos a pegar los bloques entre sí, las costuras nos van a calzar perfectamente, nos van a alcanzar, no se nos van a hacer bodoques feos en las costuras y más bien van a alinear perfectamente. De este bloque corté, nos van a salir dos piezas, o sea que de este bloque nos pueden salir perfectamente dos almohadones para las señoras que quieren trabajar para hacer proyectos para vender. Bueno, además de este bloque, lo que vamos a ocupar es una tira, como esto nos va a quedar, cuando ya cortamos nos va a quedar de 10 pulgadas, entonces lo que necesitamos es una tira de 10 pulgadas, aquí me sobra un pedacito, por 4, por 4 de ancho. Ese sería el frente de nuestra, de nuestro almohadón. Esto ustedes lo colocan como ustedes quieren. Ve aquí que yo puse los dos colores, color oscuro, color medio y color claro. Aquí está el oscuro y el medio juntos. Entonces, podemos darle vuelta también, podemos poner el claro hacia el medio, podemos darle otra vez vuelta y poner el claro con el medio y abajo lo oscuro. Este yo lo voy a trabajar en esta posición, porque si aquí ven, yo le hice suavemente unas líneas de lápiz, como nada, en renglones, digamoslo así. Y aquí les voy a hacer unos silvanes a cada renglón, para después venir, cuando ya el almohadón está, esta parte está colchada y ya lo rellenamos, ya cuando está totalmente terminado el relleno, entonces lo que vamos a hacer es bordarle las letras. Cuando bordamos las letras, quedan más bonitas, más claras, o escondiendo las hebras debajo de la guata, porque quedan perfectamente planas y además todas las hebras se desaparecen, sobre todo cuando estamos trabajando con colores muy planos. Eso no quiere decir que si ustedes quieren trabajar con colores oscuros, no hay ningún problema. Yo aquí les traje, por ejemplo, este, este pingüel, que es exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Yo pinté el centro, cosí a los lados y ahora estoy abriendo. Este rayado me gustó mucho porque yo aquí, en esta línea, voy a aprovechar que son, como decirlo en renglones, y ahí es donde voy a bordar. Aquí yo le voy a bordar unas letras en color negro para que resalten bastante. Este pingüel, como les digo, es una belleza. Ustedes pueden trabajar cualquier cantidad de figuras, cualquier cantidad de posiciones de sus telas. Pueden trabajar este para acá, si quieren pueden pasar este para acá. Pueden aquí. Aquí ya tienen un corbatín. Pueden darle vuelta hacia este lado también. Ahí tienen un cuadrado, dos triángulos de colores alternos. Así es que esto se presta para que ustedes hagan cualquier cantidad de dibujos con las, con las, esas telas. Mientras voy haciendo las otras figuras en esto, quiero enseñarles en la mesa de exposición que, si Dios quiere, en los próximos días también vamos a bordar sobre tela de puntos. Este es un bordado yugolau. Muy, muy poquita gente aquí lo, lo, lo trabaja. Nosotros lo vamos a trabajar. Este bordado, por cierto, lo hizo a mi, como le digo yo, a mi estudiante estrella, doña Carmen, que tiene 95 años, y le encanta que le deje tareas. Entonces, le dejé esa y ahí. Me la trajo, me la dio, ¿para qué? Para compartirla con ustedes. Así es que muchas gracias por compartirla. Vean que los puntos, en este caso, son azules, con puntos blancos. Y también está otro anaranjado, que también ese lo podemos trabajar con colores terracotas, y queda muy, muy, muy bonito. Ahí está el ritmo continuo de ese proyecto. Quiero recordarles que los sábados siempre estoy en la sede, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. En la mañana trabajamos quilting y en la tarde bordado, aunque ya tengo varias señoras que pasamos el día juntas y se vienen desde la mañana y se van hasta la pura tarde. Y estamos combinando las técnicas que están quedando lindísimas. Así es que las espero. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo mi teléfono, 7205-6661. Muchas gracias y nos vemos, Dios quiere, en la próxima sección. Hasta luego. Y continuamos acá en Mujeres del 2000. Quiero recomendarle cursos que están prontos a iniciar. El curso de confección de gabachas y de confección de pantalones con Doña Roxana Conejo, donde usted va a poder confeccionar estas prendas, tanto femeninas como masculinas, con excelentes acabados. Y todos los secretos se los da Doña Roxana en la sede de Mujeres del 2000. Este 19 de junio se estarán iniciando estos cursos. Uno es en la mañana, otro es en la tarde. Así que entonces, para que usted aproveche y asegure su cupo, puede solicitar más información al 22-23-4880. Y recuerde también todos los demás cursos que están planificados y organizados de lunes a sábado en la sede de Mujeres del 2000. Y ahorita nosotros continuamos con este programa. Hola, qué dicha estar con ustedes en su segmento de psicología en el programa Mujeres del 2000. Vamos a hablar del famoso tema de la disciplina con amor. Cómo educar a nuestros hijos. Siempre es difícil saber dónde partir y a dónde saber parar cuando nos referimos a consecuencias y disciplina. Lo más importante es que usted tenga muy presente la edad que tiene su hijo, porque muchas veces tratamos de establecer una consecuencia, dar una directriz o un castigo dependiendo de una edad y tal vez el niño tiene otra. Entonces, esto siempre va a ser algo muy importante. Ubíquese en la edad que tiene su hijo. Cuando tenemos niños que son menores a nueve años, es muy importante que las consecuencias se den de forma inmediata a la situación que usted quiere corregir, porque realmente el niño no tiene una memoria a largo plazo que le recuerde que fue lo que hizo. Entonces, por ejemplo, si algo malo sucedió en la mañana y usted llega después de mucho tiempo a trabajar y tratar de solucionar este problema, pues entonces al niño le va a costar muchísimo responder o entender por qué es que mamá o papá lo están regañando. Y eso es algo que sucede de forma muy común. Nos mandan boleta, nos mandan un recado. Cuando los chiquillos empiezan a portarse mal, entonces viene mamá y papá en la casa y entonces los castigan, los gritan, les quitan el afecto, que es algo que debemos evitar por completo. Eso no es disciplina con amor. Y entonces tratamos de dar un castigo, una consecuencia para que este niño aprenda por algo que sucedió en la mañana y sucedió en la institución. Mi recomendación es que cuando esto suceda y usted tenga un hijo menor de nueve años o diez años, aquí hay que valorar un poquito su madurez, usted trate de reflexionar con él o con ella, no llegue a castigar, no llegue a quitar afecto, no llegue a gritar, porque entonces más bien va a obtener la conducta contraria, más bien usted va a aumentar este comportamiento. Y esto es algo que sucede casi que de seguro. Empiezan a venir boletas y entonces usted empieza a castigar en casa, pero pareciera que a este niño o a esta niña no le importaran las consecuencias. Y no es eso, es que no asocia. Entonces la consecuencia debe establecerse en la institución y cuando lleguen a casa usted puede reflexionar. ¿Qué puede hacer? Bueno, trate de abogar un poquito a la sensibilidad de ese niño. Póngale ejemplos. ¿Cómo se sentiría usted si le pasara algo similar? Si le habló mal, por ejemplo, a la teacher o a la niña o a la profesora, usted debe decirle, ¿cómo te hubieras sentido vos si te hubieran tratado mal? Entonces ese niño o esa niña va a experimentar esa sensación, ese sentimiento y después en otro momento va a poder recordarlo y así va a poder responder de una manera más asertiva a una situación diferente. Y aquí entonces inicia lo que se conoce como modificación de conducta y una disciplina con amor. Otra estrategia muy importante es establecer límites muy claros. Los padres muchas veces cometen el error de sacarse el castigo, como digo yo, de la manga o la consecuencia dependiendo del momento. Y esto es algo que no se debe hacer porque sus hijos van a estar entonces sujetos a su estado de ánimo, a su nivel de tolerancia. ¿Qué pasa si usted tuvo un día agotador en el trabajo? ¿Fue dificilísimo para usted? Realmente hoy su jefe lo regañó, la regañó, no pudo terminar de recaudar el dinero, no pudo hacer un pago y usted viene agotado, no tiene nada de tolerancia. Y ese día su hijo o su hija decide portarse no tan bien y entonces su reacción va a ser exagerada. La consecuencia va a estar totalmente desproporcionada y entonces su respuesta va a ser más bien agresiva, va a ser una respuesta realmente no asertiva. Ahí no hay disciplina con amor. Realmente, o si llega inclusive tal vez a pegarle, usted trate de sentarse de forma previa, cuando usted está tranquila o tranquilo, si usted tiene una pareja, entonces siéntese con esa pareja y establezca. Entonces, dependiendo de esta conducta, voy a poner esta consecuencia. Entonces, no va a depender de su estado de ánimo. Si usted tuvo un mal día, pero bueno, llegó a la casa y pasó esto, que ya usted trató de hablarlo previamente, ojalá inclusive por escrito, tener establecidas esas consecuencias, inclusive hablarla con los chicos, entonces usted va a saber de una manera más tranquila, va a abordar el tema. Eso es disciplina con amor. Es abordar las cosas que queremos cambiar en nuestros hijos para poder educarlos de una manera más asertiva, que sepan cómo responder a las situaciones del entorno. El error más grave que cometemos es educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Y muchas veces creemos, claro, probablemente el resultado fue muy bueno, porque yo me imagino que usted será una muy buena persona. Pero, imagínese que si usted viene y usa el mismo molde con todos, las cosas, por supuesto, no van a funcionar. Usted tiene que ubicarse en su niño, en su niña, saber cómo es, que si es impulsivo, si no lo es, si es poco tolerante, si es más pasivo, si es más reflexivo, si entiende mejor con ejemplos. A veces hay niños más visuales, hay niños más auditivos. Busque la estrategia que se acomode más a su hijo. No busque el mismo patrón. Trate de desarrollar una fórmula única y especial para su familia, para sus hijos. Converse mucho con su pareja. Si usted es solo o sola, entonces trate de asesorarse. Ahora, si las cosas usted siente que se le están saliendo de control y no está aplicando una disciplina con amor, y más bien cada vez su hijo se porta más mal, entonces busque apoyo. Yo con mucho gusto le puedo ayudar a asesorar en este tema, ayudar a su hijo o a su hija con una intervención terapéutica. Existen muchas estrategias. Saque una cita, llame al 8377-8220 o 2283-0278. Visite también mi Facebook, tu psicóloga Michelle Cronin. Continúe más con su programa Mujeres del 2000. Se acaba de poner en sintonía. Pase adelante, bienvenido a Mujeres del 2000. Aquí estábamos esperándolo. Y por supuesto con excelente información. Quiero contarle a usted que le gusta el corte y confección y principalmente cursos como confeccionar boxers. Claro que sí, una excelente opción para ahorrar dinero en nuestra casa y por qué no generar un nuevo negocio. O bien pijamas, también un artículo muy utilizado en todos los miembros de la familia. Bueno, con doña Ania Hernández usted va a poder hacer, Herrera, va a poder hacer este curso. En la sede de Mujeres del 2000. 22, 23, 46, 100 es el número de teléfono para más información. O también en el perfil de Facebook. Usted puede solicitar detalles de este y de todos los cursos que se imparten en la sede. Recuerde, en la sede de Mujeres del 2000 es una extensión de nuestro programa donde usted se capacita en manos de expertos. Los mismos colaboradores que están en nuestro programa son los que imparten los cursos. Les dejo la inquietud y la invitación. 22, 23, 48, 80. Y vamos a más de Mujeres del 2000. Mujeres del 2000. Muy buenas y bendiciones a todos ustedes en casa. Por supuesto, una semana más bendecida y en victoria, gracias a Dios. Trayéndoles a ustedes los múltiples beneficios y propiedades que nos trae el ácido graso de Omega 3 gracias a Comercializador Herbarium. Y por supuesto, Marca Lisi, un producto traído desde el Polo Norte, Europa, por supuesto, Islandia. Un producto irlandés. Un producto que le va a garantizar a usted y le va a dar la confianza de que usted está adquiriendo un Omega 3 puro. Así como lo escucha. Un producto que usted puede darle la garantía a su familia de que es un ácido graso completamente avalado por la Organización Mundial de la Salud. De lo que contiene es alto en el EPA y DHA que contiene el mismo aceite de pescado. La semana pasada estuvimos dando un repaso para todas aquellas personas que tienen problemas en sus articulaciones y que realmente quieren ayudar a regenerar cartílagos dañados. Lidamin es un producto de la marca Lisi que no solamente contiene EPA, DHA en niveles bastante altos. Porque así como usted lo puede escuchar, necesitamos consumir mínimo 250 ml de EPA y DHA para ayudar a nuestros cardiovasculares y cerebrovasculares, oxigenación a nuestro cerebro, a nuestras arterias y por supuesto fortalecer nuestros vasos capilares y evitar los problemas de triglicéridos y colesterol. Pero este producto, aparte de contener esta pureza de ácido graso, contiene también ácido hialurónico. Yo sé que usted tal vez en casita dirá, ácido hialurónico. Ácido hialurónico normalmente lo puedo adquirir en alguna crema. Pues no, también el uso medicinal que le está trayendo la marca Lisi le trae ácido hialurónico y vitamina C para la mayor absorción de este producto y ayudarle a usted a que pueda usted producir síntesis de colágeno de una manera ideal y en un corto tiempo. ¿Por qué en un corto tiempo? Porque normalmente cuando hay este problema de movilidad, usted desea poder tener, hacer ejercicio, su rutina de ejercicios, poder caminar tranquilamente y evitar esa inflamación y ese dolor constante. La marca Lisi es una familia completa de productos para usted en casita. ¿Por qué? Porque también lo tenemos para aquellas personas que tienden a tener problemas de colesterol alto y triglicéridos y muchas veces de esas personas que lo producen por problemas hepáticos, así como lo escucha. Si es usted el que ha sido declarado con un hígado graso y usted dice yo quiero ayudarme a mejorar y regenerar mis células hepáticas, trabajar un producto que me ayude para eliminar esa grasa y poder tener un sistema digestivo normal, estable y saludable, tenemos Omega 3 fuerte de la casa de la marca Lisi, ¿verdad? Recuérdese que este producto contiene el EPA y DHA más alto del mercado. Si usted quiere garantizarse de que le vayan a dar una marca que contenga la cantidad que usted necesita, recuérdese que la marca Lisi es la que contiene EPA y DHA, así como lo está viendo usted en pantalla, de 620 miligramos y 310 miligramos y 205 de los mismos ácidos grasos que el cuerpo suyo necesita. No porque usted escuche, yo consumo leche, consumo pan o diferentes derivados que lo tienen, no es la cantidad exacta que su cuerpo necesita. Así que usted puede consumir Omega 4 fuerte que es en cápsula liquid gel de fácil absorción. Pero si usted dice yo no puedo tomarme una cápsula de las que son grandes porque muchas veces las vemos muy grandes, yo no puedo tragar, tengo problemas. Al tragar una cápsula tenemos el aceite de fiscolia. Así como lo oye, aceite de fiscolia es una manera muy creativa porque este viene con sabor a limón, así que usted puede hacerlo solamente colocando una cucharadita de 5 ml por día, no debe de consumir más de 5 ml por día, al menos de que haya sido ya que su doctor le diga, no necesitamos un poquito más de aceite para que usted pueda eliminar los problemas de triglicéridos y colesterol y ayudarle a la inflamación de sus articulaciones. Tenemos aceite de fiscolia con sabor a limón. Este aceitito realmente es beneficioso para su salud, para evitar también lo que es la incidencia del asma, más ahora que estamos en época lluviosa, estos cambios de clima que normalmente afectan nuestra salud, nuestros bronquios, nuestros pulmones y muchas veces a ese adulto mayor que se ve afectado con este tipo de afecciones. También quiero recordarles a las mujeres que están entrando en su segunda primavera, tienen problemas de premenopausia o menopausia y normalmente en la mujer tendemos a perder calcio en nuestros huesos. Señora, tome nota, téngalo usted. ¿Por qué? Porque nadie va a cuidar su salud mejor que usted. Así que Marca Lisi ha hecho un producto ideal para nosotras las mujeres cuando entramos en la segunda primavera, que es un omega 3 que viene fortificado con calcio y vitamina D para mejorar la calidad de nuestros huesos, de nuestros dientes y por supuesto evitar la osteopenia o osteoporosis. Entonces usted con una sola cápsula diaria que va a tomar de omega 3 y por supuesto del calcio, que viene un calcio bastante trabajado y tratado de forma natural, para que usted se garantice que ese producto a usted le va a ser bastante eficiente para su salud. Antes de irme, quiero también decirle a todos los deportistas que tenemos Sport Trio. Muchas veces queremos el aumento de la masa muscular de una forma rápida, queremos vernos bien, queremos sentirnos bien, queremos que cada vez que corramos poder garantizar de que ese corazón se va a mantener bastante saludable. Tenemos el Sport Trio, un sport que viene con omega 3, el ácido graso bastante alto en EPA, DHA y además de ello contiene L-carnitina, un aminoácido que le va a ayudar a eliminar la grasa difícil, esos rollitos difíciles. Así que se garantiza con tomar multivitamínicos, aminoácidos y por supuesto el ácido graso de omega 3. Yo sé que usted se estará preguntando en este momento, ¿dónde puedo yo conseguir los productos de la marca Lisi? Por supuesto que ayer varios nos la traen, ¿verdad? Podemos conseguirlo en diferentes puntos. Los tenemos en diferentes farmacias, por ejemplo estamos en farmacia Chavarría, nos encontramos en la farmacia Bótica Internacional, estamos en Zona Sur, en San Carlos, que estamos en farmacia Santa Lucía, nos encontramos en farmacia Lizano en San Carlos, por supuesto también nos encontramos en las farmacias Acemvis, dentro de las clínicas Acemvis, para que usted pueda saber dónde estamos y en diferentes macrobióticas, como por ejemplo estamos en los Walmart, en las farmacias, en las macrobióticas, perdón, Farma Natura y también en la cadena de macrobióticas Pasión Natural. Así que ya sabe que lo natural es sentirse bien y cuide su salud. Hola, muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos siguen desde casa. Ustedes saben que en este segmento de Ditaires les explicamos semana a semana cómo tener un negocio muchas veces desde casa, donde usted logra esa independencia no solo económica que muchas andamos buscando y muchos andan buscando, sino también esa independencia muchas veces hasta emocional, por así decirlo. Hoy en el set nos acompaña Doña Marianela Salazar, que nos acompaña desde la zona de Acosta, una zona muy linda del país. Y Doña Marianela es una de nuestras afiliadas, por años ha vendido nuestros productos y en este espacio hoy Ditaires quiere explicarle cómo inició Marianela. Marianela es un ejemplo para muchas de ustedes que nos acompañan y muchos de ustedes que están en casa de cómo iniciar en un negocio, cómo ser exitoso en un negocio con Ditaires y transmitirles incluso algunos tipsitos, por qué no de ventas, de cómo hacer que el negocio poco a poco crezca. Buenos días, Marianela. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos cuéntenos, Marianela, ¿hace cuántos años usted está afiliada y vende los productos de Ditaires? Yo tengo 12 años de estar con la empresa. Y cuando usted llegó a Ditaires hace 12 años, ¿qué le motivó a llegar? Bueno, en realidad, buscar plata. ¿Buscar plata? Sí. En dos palabras. En dos palabras y así más sencillo. Sí, porque yo trabajaba antes de casarme. Entonces, este, yo quería buscar un ingreso para mí, pero no dejar a mis hijos y no descuidar el hogar. Entonces, así fue como entré a Ditaires. Ok, sí, porque yo sé que muchos que están en casa y que nos acompañan se harán preguntas como, por ejemplo, ¿para ingresar hay que tener experiencia en ventas? ¿Usted no tenía experiencia en ventas? No tenía experiencia en ventas. Bueno, también aquí les traemos en el set una exhibición de nuestra línea de fajas modeladoras y fajas reductoras. Ustedes también saben que semana a semana hablamos un poquito de los productos. Marianela es una de nuestras vendedoras y conoce la calidad de los productos. Por ejemplo, esta faja que nos luce María Fernanda es una faja que llamamos cinturilla. Es una faja toda de látex. El látex nos ayuda a producir sudoración que ayuda a que adelgacemos. En pantalla ustedes van a comenzar a ver nuestros números telefónicos de la central telefónica. Muy importante el WhatsApp en forma gratuita e inmediata. Usted se puede comunicar al 8483-2576. Marianela, ¿y cómo te has sentido a lo largo de estos 12 años? ¿Te has sentido realmente apoyada por Ditaires? ¿Y de qué manera? Así, completamente. Bueno, primero que todo en la calidad de los productos, la garantía. Nos dan crédito. Nos dan ropa para llevarla a la casa y poderla ofrecer. Luego, tienen sistemas de premios. Yo me he ganado varios premios ya como vendedora. ¿Que te ha motivado, por supuesto? Claro que sí. Cuando Marianela dice calidad, tal vez usted piensa en casa. Ya la calidad de por sí tiene que darle a una empresa. Pero parece mentira. Hoy día hay muchas empresas que venden un producto pues que en realidad viene siendo otra cosa, ¿verdad? Como lo dice Marianela, nosotros, uno de nuestros sellos de garantía y algo que nos distingue a lo largo de estos 27 años ha sido la calidad de nuestros productos. Aquí estamos mirando otra de nuestras fajas. Es una faja especial. Le llamamos la faja tipo body. ¿Por qué? Porque sirve para usar como para vestidos de graduación. Digamos, ahora que vienen todas este tipo de graduaciones y cosas que se avecinan, usted quita uno de los tirantes, quita ambos tirantes más bien y usted puede utilizarla con un vestido extraple, por ejemplo. Es una faja que viene internamente forrada en látex. Obviamente viene recubierto el látex para que su piel no sufra ningún maltrato. Y también tiene una fibra sintética que se llama power net, que son fibras que nos ayudan a contraer el abdomen, ¿verdad? Tiene toda una banda elástica en la parte superior para que la faja no se baje. Muy importante, ¿verdad? Sí. Marianela que conoce los productos, ella sabe de lo que estamos hablando aquí. Bueno, Marianela, y cuéntenos una cosita adicionalmente. Ajá. ¿Usted se siente la misma mujer de hace 12 años? No. ¿Siente que es la misma persona? Jamás, jamás. ¿Cómo ha cambiado la vida de Marianela? En todo sentido ha cambiado mi vida por la seguridad, por la independencia que adquiere uno, por los proyectos que he logrado hacer que no pensaba. Cuéntenos, ¿qué proyectos, Marianela? Bueno, yo llegué a comprarme un carro que jamás en la vida lo hubiera imaginado, porque el proyecto mío en un principio era cubrir mis cosas necesarias, y no por el hecho de que tal vez el esposo no los pudiera dar, sino por la independencia que una mujer quiere tener. Quiere tener. Adicionalmente estamos viendo, perdón que te interrumpa, una faja deportiva, ¿la ven? Es un color distinto, un color magenta, porque hoy día para el gimnasio también se pueden llevar fajas cinturillas de colores. Ella se la quita para mostrar uno de los pantalones cinturilla deportivos que tenemos. Es un pantalón alto, como ustedes pueden ver. La parte superior es elaborada también en la fibra power net, que nos ayuda a contraer. Entonces, a la vez que estamos haciendo deporte, salimos a caminar, salimos a trotar, también estamos moldeando nuestra cintura y nuestra figura, ¿verdad? Es un producto muy interesante. Retomando el tema, los proyectos. ¿Y qué proyectos tiene Marianela? Ahorita, en este momento, yo estoy viendo... Apoyados por la venta, por supuesto. Por la venta. Tengo una finca con arbolitos de Navidad, que yo la trabajo todo el año con las ganancias de las ventas. De las ventas, imagínate. Sí, entonces, este, al final, en diciembre, cuando yo hago la venta, recojo el dinero que he invertido durante todo el año por las ventas. Por las ventas. Bueno, y ustedes también en pantalla, ahorita están viendo otra de nuestras fajas. Figúrense en que nuestra modelo Ruth es a la vez una de nuestras afiliadas. Porque eso es muy importante. Nuestros afiliados utilizan normalmente nuestros productos para poderlos vender con mucha propiedad. Y hoy doña Ruth dijo, yo quiero ir, quiero exhibir el producto porque creo los productos y ustedes la calidad de que ustedes están manejando en la comercialización para Costa Rica. Démosle a la gente tips, tipsitos. ¿Qué le podemos decir a la gente que recién va a iniciar en esto? Si quisiéramos resumir su experiencia de 12 años, en pocas palabras, ¿qué le podemos decir a la gente? Que no lo piensen dos veces, que se animen a acercarse a la empresa por todo el apoyo, en primer lugar, que nos dan a los vendedores y en segundo lugar, van sobre ruedas por la calidad que tenemos del producto. Y si, por ejemplo, dicen, es que yo no vendo, yo no sirvo para vender, consumo propio. Claro. Porque es excelente. Perfecto. También ustedes ven en pantalla una faja chaleco especial para caballeros. Los caballeros que trabajan quizás muchas horas de pie, que quieren corregir postura, si nuestro modelo se gira, podemos ver que por detrás, en la parte de la espalda, tiene corrector de postura. Eso es muy importante. Y es una faja que tiene un zipper lateral. Ese zipper lateral, pues, obviamente, es para darnos la facilidad de colocar y de quitar la faja porque también tenemos productos como este para caballeros. Y yo sé que en casa muchas y muchos están inquietos, ¿verdad? Ven el producto, escuchan un testimonio como el de Marianela, están pensándolo, están inquietos. ¿Qué le podemos decir a esa gente que está ahí en casa, inquieta? Y antes también, para que ustedes vayan viendo en pantalla, tenemos una de nuestras capacitaciones. Si usted hablaba al inicio, que parte del soporte que les da Dita Aires es la capacitación, precisamente en pantalla ustedes van a ver algunas de nuestras presentaciones donde le explicamos a la gente cómo vender el producto, qué calidad tiene el producto. Pero, ¿qué le decimos a esa gente para ir cerrando el segmento? ¿Qué pensamos? ¿Cómo las vamos a motivar para que ingresen? Es que, no, que se acerquen y que se afilen porque no se van a arrepentir. Usted es un claro ejemplo de que sí se puede. De que sí se puede. De que sí se puede sin experiencia. Y que se logra mucho más de lo que uno tiene pensado. Claro que sí. Bueno, entonces, todas esas personas interesadas, en pantalla les quedó el WhatsApp, en el www.ditaires.com, déjenos sus datos y en el transcurso del día vamos a estar devolviéndole la llamada. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo estaba esperando ansiosamente que llegara este momento para poder compartir con ustedes una vez más trabajos en bisutería o joyería artesanal, como también yo le digo, porque estamos trabajando, innovando con cosas muy diferentes y queremos llegar hasta su hogar para darle conocimiento, para darle ideas, porque ahora está muy de moda lo que es la bisutería hecha a mano. Entonces, con muchísimo gusto vamos a compartir la mañana de hoy el nudo celta o nudo josefina o también le conocen el nudo del diablo. Tiene esos tres nombres, pero el correcto es el nudo celta. Vean que ahí está con cuatro colores. Vamos a trabajarlo con cordón aquí, cordón grande. Voy a trabajarlo bien amplio para que usted lo pueda ver porque tiene su manera de trabajar izquierda, derecha y también lleva bastante secuencia a la hora de los cruces. Entonces, yo quiero que a ustedes les quede muy claro. Aquí tengo dos hilos, los hice en dos colores diferentes para que usted pueda observar el proceso. Yo hice una pancita con mi cuerda derecha, hice una pancita, pero vean que este hilo no queda encima, queda por debajo, que eso es muy importante. Entonces, tenemos esta pancita así hecha y esta cuerda, la que está libre, la que está recta, la voy a poner encima en esta forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito pasar por debajo, por debajo de la gacita que yo hice anteriormente. ¿Ven? Luego, yo debo de pasar este mismo hilo por encima del hilo que está haciendo la pancita, lo paso por encima, lo paso por en medio, ¿ven? Lo paso por en medio, pero por debajo del hilo, lo paso por encima de este que está acá y lo paso por debajo. Vamos a ir jalando poquito a poco para que ustedes vayan observando el diseño como va quedando. Vamos a jalar un poquito aquí. Eso sí, como todos los nuditos, uno tiene que ir acomodando. Esta es la posición que debe de quedar. Así, ¿ven? Una vez que ustedes vean esta posición que está entrelazada entre sí, yo voy a empezar a tallar. Voy a empezar. Jalo aquí los lacitos, las orejitas e inmediatamente sostengo. ¿Ven? Vuelvo otra vez a jalar porque hay que ir acomodando. Vuelvo a tallar, sostengo y jalo. Voy a tallar otro poquitito más para que ustedes vean la forma correcta del nudito. Así. Vamos a dejarlo así un poquito abierto. Yo aquí tengo otros también que realicé en un solo color. Ahora, yo empecé con la derecha. Voy a hacer el movimiento ahora con mi lado izquierdo. Entonces, voy a acomodar de manera que lo trabajemos. Vean que esto no debe de quedar encima. No. Lo correcto es por debajo. Ahorita vamos a hablar de nuestro... Ahí está. Vean ustedes qué perlas tan hermosas, perlas cultivadas de agua dulce, perlas cultivadas del río, como le conocen. Usted los puede conseguir con nuestro patrocinador Farfala. Materiales que son de calidad europea para que podamos hacer bisutería realmente fina. Como también están los cristales, ahí tenemos esos cueros, esas tiras de cuero que podemos elaborar muchos diseños. Ya trabajamos aquí en su programa unos aretes, pero ahí les traje una pulsera que están viendo en pantalla en este momento como ejemplo con su cierre de fleje, con un bordado en cristales en el centro. O sea, nuestra imaginación la ponemos a trabajar y podemos hacer cosas hermosas. Usted puede llamar en este momento el 22284617, buscarnos en su página en Facebook, Farfala Materiales para bisutería, y poder dejar un mensaje, poder consultar por medio de las dos opciones. Y recuerden las clases en la sede de Mujeres de 2000, San Rafael de Escazú, Farfala, Curridabad, Ciudad de Colón, que por cierto, Curridabad voy a iniciar próximamente. Y recuerden también los cursos que se pueden impartir fuera de la área metropolitana. Así que yo les invito a que ustedes nos busquen en Facebook para que ustedes puedan ver los diferentes diseños que hacemos en las clases y también los materiales. Ahora, mi derecha la pongo encima de esta pancita, la paso por debajo. Recuerden que es muy importante todo esto. La paso por debajo, pero inmediatamente paso por encima de esta que está acá, paso por encima, paso por debajo, paso por encima, yo tengo que entrelazar y paso por debajo. Recuerden que mi página en Facebook Diseñando y Creando Bisutería Rocío para que usted también observe los diferentes diseños que tengo para las clases, para la venta también o si algún diseño que usted quiere llegar a trabajar en la sede de Mujeres de 2000 o en Farfala, pues ahí usted lo marca y me dice, profesora, quiero llegar a trabajar este diseño y con muchísimo gusto. Ven, ahí vamos a ir tallando. Tiene que ser una izquierda y otra derecha porque si hacemos las dos del mismo lado, lo que va a pasar es que va a tender a doblarse y no se trata de eso. Se trata de que quede bien parejito. Vamos a volver a tallar, voy a presionar mi número de teléfono 8827 2098. Así que espero su mensaje y con muchísimo gusto yo cuando pueda le voy a estar respondiendo. Ahora, ¿qué hacemos? Igual, vamos con la derecha, no hagamos este error, no lo hagamos, no pasamos por debajo, ven, ahí la tenemos en pantalla, ven como queda de planita la pulsera porque la hemos estado trabajando izquierda, derecha. Para la pulsera utilicé 85 centímetros de cuero, cuatro tiritas, pero usted puede hacerla como choker, ahora que está tan de moda y ha sido una idea que le ha traído aquí su programa Mujeres de 2000 primeramente y nuestro patrocinador Farfala Materiales con la enseñanza de diseñando y creando bisutería rocío. Las espero en una próxima oportunidad, pónganlo en práctica, tomen muy en cuenta todos los pasos que yo les di para que le quede hermoso el diseño. Aquí yo me voy a quedar terminando esta parte de aquí para una faja y nos vemos en otra oportunidad. Feliz día lleno de bendiciones. Gracias. Ya hemos llegado al final del programa esperando que usted lo haya aprovechado al máximo. Mañana viernes sin faltas en las 10 en punto aquí voy a estar esperándole para que me deje ingresar en su hogar y así compartir otra emisión de Mujeres de 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos mañana. Chao. Chau. 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 Gracias.